Música Bienvenidos una vez más con tus amigos Siena Martínez y Mariano Mazareos y gracias por seguir acompañándonos Vamos a seguir descubriendo un poco más del Club de Conquistadores Y creo que vamos a resolver una pregunta o una duda que todos hemos tenido ¿Será que ya estoy muy grande para el club? No, todos podemos participar en el club, no importa la edad que tengas Sin embargo, cada etapa del club está diseñada para diferentes edades Sí, dependiendo de qué es lo que tú quieres, de cuáles son tus intereses El Club de Conquistadores tiene un espacio muy importante para ti Puede estar como tener actividades al aire libre, actividades físicas, estudios bíblicos Siempre hay un espacio en el club para ti Pero también recordemos de que cada una de estas actividades se puede ajustar a tus necesidades Claro que sí, el Club de Conquistadores es inclusivo No importa si eres joven o adulto, siempre puedes ayudar a compartir el mensaje de Dios Y recordemos líderes que Pablo, él mismo lo dijo Que nos manda a tomar leche antes de comer sólidos ¿Y qué nos quieres decir con eso, Vivi? Que no intentemos caminar antes de gatear O correr antes de caminar Exacto El Club de Conquistadores es para ti No dudes si tienes la edad suficiente o si ya estás muy grande Por ejemplo, en mi vida como conquistador Una de las personas que más marcó mi vida fue una guía mayor Que ya era joven de corazón Y cuando decimos joven de corazón Era que ya era una persona de edad avanzada Pero ella seguía asistiendo al Club de Conquistadores Y seguía siendo una líder y un ejemplo para muchas personas ¿Por qué? Porque compartía el amor de Jesús Así que no importa si eres joven, adulto, niño Siempre está el Club de Conquistadores para ti Y siempre va a haber una actividad que vaya conforme a tus intereses Y también de tu edad Exacto Así que abócate a tu club más cercano No te pierdas de las actividades, son muy divertidas Cristo te está llamando Y tú tienes que poner a su disposición Todos los dones que Dios te dio para ti Así que si quieres seguir aprendiendo Cómo ser parte del club Cómo ayudar a expandir el mensaje del advenimiento Sigue viendo estos videos tan interesantes Nos vemos en una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!